Como si nada pasara, nunca te despides, ya cuando te marchas dices que yo soy el que te rechaza, dime quién te entiende Sabes que me estoy muriendo por besar tu boca y entregarte todo Como tu orgullo me hace tocar fondo y quedo como un tonto Las palabras se las lleva el viento, son tus indirectas al cantarte versos Ya no intente con palabras, tú lo que quieres es un beso Un beso que te eleve al cielo y nunca se termine y dure un largo tiempo Hasta agotar mi existencia y morirnos de viejos Dejemos el orgullo a un lado y vamos a querernos sin complicaciones Despertemos todas nuestras sensaciones sin importar que digan Sencilla, hermosa y emotiva no es lo que yo busco y como me fascinas Cada vez que sonríes me robas la vida, quiero que seas mía Las palabras se las lleva el viento, son tus indirectas al cantarte versos Ya no intente con palabras, tú lo que quieres es un beso Un beso que te eleve al cielo y nunca se termine y dure un largo tiempo Hasta agotar mi existencia y morirnos de viejos No, vamos, vamos No, vamos No, vamos Gracias.